Conociendo a Dios Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Sean todos bienvenidos Cartas a la Iglesia Carta de Santiago a los Cristianos Esparcidos Capítulo 1 Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo A las doce tribus que están en la dispersión Salud Santiago, también llamado Jacobo O Santiago el Justo Llegó a ser el líder principal de la Iglesia de Jerusalén Ver el video número 95 Pablo lo menciona en su carta a los Gálatas Como el hermano del Señor Y uno de los pilares de la Iglesia Santiago escribió esta carta a los judíos esparcidos en la diáspora Y también al nuevo Israel de Dios La Iglesia Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe Produce paciencia Las pruebas muestran Quiénes somos Y qué grado de madurez Hemos logrado Podemos sentir gozo aún en las pruebas difíciles Porque son oportunidades para mostrar nuestra confianza en Dios Y obtendremos más paciencia Más tenga la paciencia su obra completa Para que seáis perfectos y cabales Sin que os falte cosa alguna La paciencia es fruto del Espíritu Santo Y nos hace más fuertes Llevándonos a la perfección que Dios espera A la madurez plena Sin que nos falte nada Y si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da a todos abundantemente Y sin reproche Y les será dada La sabiduría de lo alto Es muy necesaria para vivir la vida cristiana Y Dios está completamente dispuesto A darle en forma abundante Pero debemos pedirla con fe Pero pida con fe No dudando nada Porque el que duda Es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento Y echada de una parte a otra Debemos pedir Con la seguridad De que Dios es poderoso Y generoso Para darnos todo lo que necesitamos Al dudar de la bondad de Dios Somos como una ola inestable En el mar agitado Y sin confianza en Dios No recibiremos No recibiremos nada No piense pues Quien tal haga Que recibirá cosa alguna del Señor El hombre de doble ánimo Es inconstante en todos sus caminos El que piensa de una manera Y cambia de parecer y sentir Según su ánimo O las circunstancias En todo lo que haga Será inconstante Y no será una persona A la que se le pueda confiar Nada El hermano que es de humilde condición Gloríes en su exaltación Pero el que es rico En su humillación Porque él pasará como la flor de la hierba Porque cuando sale el sol Con calor abrasador La hierba se seca Su flor se cae Y perece su hermosa apariencia Así también Se marchitará el rico en todas sus empresas Bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido a los que le aman Parte de las pruebas Son las tentaciones que experimentamos a diario Jesús mismo fue tentado por el diablo Pero él le venció tan solo citando las escrituras Ver el video número 44 De igual forma Podemos vencer Si amamos a Dios sobre todas las cosas Y él nos premiará con la corona de vida Cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni él tienta a nadie Dios nos prueba como cualquier constructor El Señor prueba una nueva herramienta O su misma obra Pero Dios no tienta a nadie Porque él es santo Y alejado de toda maldad Sino que cada uno es tentado Cuando de su propia concupiscencia Es atraído y seducido Entonces la concupiscencia Después que ha concebido Da a luz el pecado Y el pecado Siendo consumado Da a luz la muerte La concupiscencia Es el deseo de satisfacción Fuera del plan de Dios Y se inicia en nuestra mente Si se arraiga en nuestro ser Terminaremos pecando Esto causará que nos separemos de Dios temporalmente Ocasionando muerte espiritual Y si persistimos en ello Puede llevarnos a la muerte física Y a la muerte eterna Amados hermanos míos No erréis Toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende de lo alto Del Padre de las luces En el cual No hay mudanza Ni sombra de variación Así como Dios creó la tierra El sol La luna Y las estrellas Para nuestro beneficio Y placer Así también quiere darnos Todas las cosas buenas Y perfectas Para que las disfrutemos Dios no cambia Él tiene un plan perfecto Que consumará Cuando Jesucristo regrese Él De su voluntad Nos hizo nacer Por la palabra de verdad Para que seamos primicias De sus criaturas Dios quiso que fuéramos sus hijos Por eso Por medio de la Biblia Y la buena noticia de salvación Por medio de Jesús Nos dio una vida nueva Para amarle Y glorificarle Por esto Mis amados hermanos Todo hombre Sea pronto para oír Tardo para hablar Tardo para irarse Porque la ira del hombre No obra la justicia de Dios ¿Cuántos problemas nos evitaríamos Si estuviéramos dispuestos A escuchar Y comprender primeramente Las razones de los demás Si pensáramos muy bien Antes de responder Y evitáramos actuar Con orgullo y enojo Así imitaríamos a Dios Que actúa con verdadera justicia Por lo cual Desechando toda inmundicia Y abundancia de malicia Recibid con mansedumbre La palabra implantada La cual puede salvar Vuestras almas En este mundo caído Ya hay demasiada suciedad y maldad Evitemos agregar más de ello A nuestro alrededor Seamos humildes Y obedezcamos la palabra de Dios De esta manera Sin dudar Heredaremos la vida eterna Pero sed hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores Engañándoos a vosotros mismos Pongamos en práctica Todo lo que Dios dice Y vivamos de acuerdo A su palabra No seamos como los que oyen Pero viven de acuerdo A sus malos deseos Jamás engañarán a Dios Solo se engañan a sí mismos Porque si alguno es oidor De la palabra Pero no hacedor de ella Este es semejante Al hombre que considera En un espejo Su rostro natural Porque él se considera A sí mismo Y se va Y luego Olvida como era Las personas Que no quieren Obedecer a Dios Son como un hombre Que se mira al espejo Y se da cuenta De lo mal que está Y de los cambios Que debe hacer Pero aunque sabe Que necesita cambiar No hace nada Para mejorar Y olvida Sus defectos Mas el que mira Atentamente En la perfecta ley La de la libertad Y persevera en ella No siendo oidor olvidadizo Sino hacedor de la obra Este será bienaventurado En lo que hace Por el contrario Si ustedes ponen Toda su atención En la palabra de Dios Y la obedecen siempre Serán felices En todo lo que hagan Porque obedecer La palabra de Dios Nos libra de pecar Si alguno se cree Religioso entre vosotros Y no refrena su lengua Sino que engaña su corazón La religión La religión del tal Es vana Uno de los hombres Más religiosos Que existe Ha dicho La vida de Jesús Terminó en un fracaso El fracaso de la cruz El viacrucis Es el fracaso De Dios Este hombre Desconoce Las sagradas escrituras Ya que Jesús Por medio de la cruz Venció al pecado Al diablo Y a la muerte Gente así Engaña su corazón Y su religión Resulta vacía En la cruz Jesús venció Al diablo Y sus demonios Y despojando A los principados Y a las potestades Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz Por medio de la cruz Jesús obtuvo Victoria Sobre el pecado Porque con una sola ofrenda Hizo perfectos Para siempre A los santificados Jesús venció A la muerte Para que podamos Vivir eternamente Y cuando esto Corruptible Se haya vestido De incorrupción Y esto mortal Se haya vestido De inmortalidad Entonces Se cumplirá La palabra Que está escrita Sor vida Es la muerte En victoria La religión Pura Y sin mácula Delante de Dios El Padre Es esta Visitar A los huérfanos Y a las viudas En sus Tribulaciones Y guardarse Sin mancha Del mundo Lo que Dios Espera De los que hemos Experimentado La victoria Por medio De Jesucristo Es que ayudemos A los más Desvalidos Y necesitados Y nos mantengamos Apartados De todo pecado Esta serie De cartas Continuarán Preguntas Pregunta Número Uno ¿Quién era Santiago El escritor De esta Carta? Pregunta Número Dos ¿Para Quienes Escribió Esta Carta? Pregunta Número Tres ¿Cómo Debemos Responder Ante Las Pruebas? Pregunta Número Cuatro ¿Cómo Debemos Pedir Sabiduría A Dios O Cualquier Otra Petición? Pregunta Número Cinco ¿Cómo Podemos Vencer Las Tentaciones Para Recibir La Corona De Vida? Pregunta Número Seis Ya que Dios No tienta Nadie ¿Qué es La Concupiscencia Y Cómo Actúa? Pregunta Pregunta Número Siete ¿Qué dice Santiago Para no Equivocarnos Y caer En la Tentación? Pregunta Número Ocho ¿Cómo Debe Ser El Hombre De Dios Para Escuchar Hablar Y Enojarse? Pregunta Número Nueve ¿Qué dice Santiago Respecto A la Palabra De Dios? Pregunta Número Diez ¿Qué Pasa Con Los Que Se Creen Religiosos Pero No Controlan Su Lengua? Pregunta Número Once Según Santiago ¿Cuál Es La Manifestación De La Religión Pura Y Sin Mancha? Gracias por Escucharnos Y Llegar Al Final De Este Video Si ha sido de ayuda para tu vida Compártelo con otros No olvides darle pulgar arriba Y suscribirte Para ver toda la serie Se despide tu amigo El doctor Antonio Álvarez Y te espero en el próximo video Adiós ¡Gracias!